que no sabe valorarte. Marcela es tremenda mujer, y tú no eres más que un idiota por hacerle daño. Si fuera mía, yo jamás le haría esas cosas. ¿Tuya? ¿Qué me estás diciendo? ¿A ti te gusta Marcela? No sé qué pasa, perdona. Perdóname, por favor, perdóname. ¿Puedes creer que esta mañana, justo cuando lleguemos, olvídalo, nada. Disculpa. No, 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 no. Permiso, permiso. Yo amo a Armando, pero no puedo estar con una persona a la cual no pueda tener intimidad. Si Armando no te está cumpliendo, es porque la otra leona insaciable lo deja agotado. Tú no puedes estar con Marcela, pero sí con Beatriz. No, no puedes estar con tu mujer, pero sí con la fea. Te estás enamorando de Beatriz. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor y por darme tanta paz. La suerte de Beatriz ya está echada. No hay nada que podamos hacer. Se va a derrumbar toda su vida. Y todo va a terminar de la peor manera posible. Hay una traición y una muerte de algo. ¿Qué? Mariana, no están muy pedas esas cartas. ¿Qué es eso, la muerte? Lo único que me tranquiliza es que después de todo este desastre, hay una resurrección. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Fue Mariana. ¿Me voy? Cindy, ¿cómo? Voy al baño, ya vengo. ¿Te volviste loco? ¿Qué haces acostándote con la prometida de tu mejor amigo? Mi hija quiso venir conmigo. Ella formará parte de la negociación. Tú debes viajar conmigo para visitar mis tiendas por todo el país. Dari, si mal no recuerdo, Ricardo es el VP comercial. Yo creo que Marcela y Ricardo harían un muy buen equipo. Cuanto más amigos, más sinceridad. ¿Sí ha escuchado ese dicho? Sí, alguna vez. Nicolás y yo no nos traicionamos. Yo sé qué esperar de Nicolás porque él es ante todo mi amigo. Con las amistades no se juega. Las amistades se respetan. ¿Verdad, señor Ricardo? Yo sé lo que es lealtad, Betty. Por eso he estado con Armando en esos momentos más difíciles. Ayudándolo en todo, como ahora. Ayudándolo. Eso suena como muy desinteresado. Pero que yo sepa, usted aquí es accionista y lo que le pase a esta empresa también afecta a sus intereses inmediatos. Beatriz, ¿a usted le pasa algo conmigo? Me siento un poco a la defensiva. Pues no, pero uno recibe lo que da, señor Ricardo. Bueno, le deseo un muy buen viaje y espero que terminen de cerrar este negocio que tanto le conviene al señor Armando. Y bueno, pues por supuesto a usted. Su ayuda es esencial. ¿Sabe que no me gusta ese tono? Creo que usted se le está subiendo los humos y no se da cuenta cuál es su lugar aquí. Usted y yo no estamos al mismo nivel. Pues discúlpeme si dije algo inapropiado, pero tiene razón. Usted y yo no vamos a estar nunca al mismo nivel. Be very careful, Betty. No todos aquí estamos Armando Mendoza. como la se hubiera caído. It's my pleasure. Bueno, ya el gerente me confirmó el salón. Ay, qué gran noticia. Ay, buenísimo. Ay, buenísimo. En vez de hacerla todo va a salir muy bien. Ajá. Bueno, me alegra que se alegren. Y aprovechando este espíritu de celebración, les pido por escrito sus votos matrimoniales lo antes posible. Ay, de eso no hay como un formato en internet que pueda bajar. Es que soy malísimo escribiendo. De esta no te vas a salvar, Armando. Y tienes que escribirlos. No vas a poner a alguien más a hacerlo por ti, ¿ya? Es muy serio. Los votos hay algo muy importante. Resumen tus sentimientos más profundos. ¿Y tú has adelantado algo? ¿Yo? No. Digo, lo he pensado mucho, pero no los he escrito en papel aún. ¿Se dan cuenta? ¿Qué? Interés. Interés, Marcela. Esto es algo muy importante. El matrimonio es un compromiso muy importante. No pierdan tiempo con eso, ¿sí? Tienes razón, Catalina. Esta misma noche nos ponemos en eso, ¿cierto, mi amor? Sí, sí, es cierto. Eso espero. ¿Qué? Ay, míralo. ¿Cómo trabajas, eh? Ahí llévatela. Ahí te va a caer el cheque. ¿Qué? Eh, carnal, estás viendo los videos de la Pantera, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cuál Pantera? Deja de hablar. No, no, no estoy viendo a que me salió las sugerencias. Ay, sí, me salió las sugerencias. Acéptalo, pues, si bien que te gusta. Es más, ¿por qué no nos chacualeamos las babas tú y yo ahí abajo? Sí, 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 güey. ¿Qué te pasa? Te quiero decir, brother. Te estoy diciendo que es una, una que yo no conocía. Mira nada más cómo está. Acércate, mira. Ay, ¿y le dicen la break ball? Sí, con hijo. ¿Qué tal? Mira, mira sus atributos. Ay, pues, a mí que me asfixie. Híjole, miro, vas como eres divinoso, ¿eh? Tú no sabes quién está abajo de ese traje. ¿Qué? ¿Quién está debajo? ¿Qué, qué, la hermana de la Pantera o qué? Ay, sí, discúlpame, pero perdóname. Estoy admirando la belleza femenina. Mira esta luchadora, esas cualidades que tiene. La fuerza, la técnica. Ay, sí, la fuerza, la técnica. Mira, yo no sé quién está abajo, pero nada más imagínate tantito. Que seas tu jefecita o tu carnala. Ay, ya estás pasado. ¿Sabes qué, ni yo más? Hay que ser puercos, pero no trompudos. ¿Qué? Eso, eso. Ay, Dios mío, es muy difícil. A ver, a ver, que no se mueva la regla. Agárrala bien. Trato, trato. Con una mano y con la otra. Es cuestión de práctica, nada más. Ay, ¿sabes qué, Inesita? Creo que voy a hacer un montón de cosas que en mi vida me hubiera imaginado. Eso, júralo, hija. Cómo no. Los hijos te cambian la vida. Un día te vas a dar cuenta de que eres otra y ya ni siquiera vas a pensar igual que ahora. Ay, me da mucha ilusión. Aunque me da mucho miedo también. Bueno, te complican mucho la vida, pero también te hacen ser más feliz. No, y espérate a que tengas nietos. Ay, eso sí que te gusta de la vida. Ay, qué bien. A ver, préstame. Prueba de este lado, ¿está bien? Ay, prueba de este lado. Así. Marce, 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 llévame, 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 por favor, te lo suplico, por favor, por favor, sácame de Nueva York. O sea, si no voy a terminar igual que todos los corrientes del Chip y Platón, please. No puedo, Patricia, eres la asistente de Armando, no la mía. Yo, asistente de Armando, claro que no, ni siquiera soy yo, es Beatriz. O sea, yo no soy nada, soy una simple, ordinaria y muy mal pagada secretaria. Muy mal pagada, Patricia, por favor. Tú sabes lo especial que eres para mí, ¿verdad? Sí. Pues mira, tú te vas a quedar aquí porque yo tengo una misión para ti. Quiero que mantengas a Armando vigilado mientras yo no esté. Es que yo sé que esa mujer va a aprovecharse de mi ausencia para estar todos los días con él, Patricia. ¿Era por eso? Sí. O sea, nada más por eso. Sí. Ah, pues muy bien, porque todo el mundo piensa que yo soy una espía, o sea, ¿qué? ¿Tengo cara de policía? ¿Quién es todo el mundo? Nadie. Nadie, Marce, le estás alucinando, o sea, no dije eso, es un decir y ya. Mira, hagamos una cosa. Voy a hacer tu espía. Ay, gracias. Pero voy a tener muchos gastos de espionaje, Marce. Necesito tu tarjeta. Patricia. ¿Qué onda, Marcela? O sea, prácticamente tú me estás obligando a hacerlo. Yo ni quiero. Mira, si tú quieres que yo sea un gron alrededor de Armando está perfecto, pero yo necesito una credit card. Con moderación, ¿ok? Moderación. Obviamente, Marcela. O sea, ¿quién crees que soy? Moderación. No está, no está, no está. Por ningún lado está. Yo agarré tu libro de diseños en la mañana y lo puse aquí. Ah, entonces se metió un fantasma a VNM. Tenemos fantasmas en VNM, ¿ves? No está, no está por ningún lado. Huguito, permiso. Estoy yendo para casa. ¿Crees que frena el supermercado y te compre algo? No, no, gracias, no. ¿Pasó algo? Estamos buscando un libro de Hugo. Tiene la portada rosa. No, no es rosa. Es salmón. Y no salmón oruego, salmón orgánico. No está, ¿dónde está? ¿Es este? Ese. Ay, de verdad, Romina, acabas de salvarme la vida, nena. Mira, mira. ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? Yo lo puse en su lugar, lo puse allí en su lugar. A ver, dime una cosa. ¿Ha estado viniendo Parra, el de Sistemas? El que te alborota toda. Bueno, pues si no es por eso, tú estás distraída por otras cosas. Yo creo que ya va siendo tiempo de que vayas al doctor. A que te chequen, ¿eh? Lombardi Girls, aquí está. Ahora, recojan mi tiradero. Tranquila, Inesita. Es solo un descuido entre... ¿Cuánto trabajo? Un montón de trabajo. Es más, yo si crees te puedo ayudar si nos dan muchas cosas en la cabeza. ¿Te parece? Bueno, me voy yendo. Hasta mañana. Yo no me acuerdo a qué hora lo traje a la mesa. No me acuerdo. No me acuerdo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Ay, mis, yo muy bien. Relajada con los chakras alineados. Ay. Pues qué maravilla encontrarte así de tranquila, porque te voy a necesitar para la organización de la boda de Armando y Marcela. ¿La boda? Ay, no, mis. Yo no me puedo meter en eso. Yo estoy moralmente impedida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué habría de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe algo? ¿Alguien le dijo algo? No, nada. Mariana, mi amor, tú estás bien. Te noto muy extraña. ¿Extraña? Bueno, pues, la verdad, yo siempre he sido un poquito extraña. de hecho, mire, la gente en ocasiones me han acusado de bruja, pero yo solamente tengo una intuición superior y una conexión wifi con el más allá. ¿En serio? Entonces, tú eres la persona indicada para preguntarte sobre alguien de la oficina. Ajá. Depende. ¿De quién quieres saber? Me gustaría saber de Betty. ¿Cómo está ella con el novio? Ay, Betty, sí, bueno. Bien. Al parecer, bien. Aunque acá entre nos, nosotras estamos empezando a pensar que el novio de Betty es imaginario. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes sus amigas no lo conocen? No, ni la voz misma. Aparentemente es un hombre muy ocupado. Entiendo, pero Betty está muy enamorada, ¿no? Bueno, pues eso dice. Eso dice, pero como ella es tan reservada, a ella no le gusta tocar esos temas aquí, mucho menos en la oficina. Claro, ya. Bueno, mi amor, te dejo tranquila. Sigue con tus chakras alineados y luego hablamos sobre la boda, ¿sí? Ay, sí, mis, la boda. Te veo ahora. Hasta luego. Más té. Betty. Ay, hola, señorita Catalina. ¿Cómo estás, Betty? Bien. Ay, qué lindo, todos esos peluches. Ay, muchas gracias. ¿Necesita algo? No, nada en especial. Simplemente pasé a saludarte, a saber cómo estás, cómo está todo con Nicolás. Ah, con Nicolás. Bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Qué bueno. Qué afortunada eres, Betty. Yo a tu edad cometí tantos errores en el amor. Ah, ¿ah, sí? Yo jamás me imaginaría que usted tuvo problemas o que sufrió por amor. Si te contara, imagínate. Llegué a enamorarme de mi jefe. Fue inevitable. Pasábamos muchas horas juntos. Él era un hombre encantador, cariñoso. Y como te podrás imaginar, pues, todo terminó mal. Perdí mi trabajo y lo perdí a él. Bueno, en realidad nunca lo tuve. Creo que fue más mi imaginación que la realidad. Lo siento mucho, señorita Catalina. Gracias, Betty. No fue una época fácil. Pero de todo se aprende. Y sobre todo a reconocer cuando a alguien más le está pasando lo mismo. ¿A qué se refiere? Betty, ¿tú estás enamorada de Armando? Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.